La institución educativa Santa Ana eligió como alumna símbolo de su colegio a la señorita Paola Pache Sartiega, quien representó a todas sus compañeras en la apertura del año escolar 2018. La alumna Paola fue recepcionada desde su hogar junto con sus padres y trasladada por una unidad de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chincha con dirección a la institución educativa Santa Ana. A su llegada al plantel fue recibida por el director de la UGEL Chincha, licenciado Orice de González Agaceta, y el director del plantel, profesor Miguel Yataco. La Cámara de Central Noticias recibió durante su llegada sus primeras impresiones del día. Con esta importante imagen iniciamos justamente las labores escolares en la provincia de Chincha, la niña símbolo elegida justamente como una de las estudiantes de la institución educativa Santa Ana, escuela vitrina en el presente año 2018 para iniciar y aperturar el año escolar. De esa manera la alumna será recibida por el licenciado Orice de González Agaceta, director de la UGEL Chincha, y el profesor Miguel Yataco, director de la institución educativa Santa Ana. De esa manera le dan la bienvenida a un nuevo año escolar y acompañada a sus padres. Justamente han sido trasladados por personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chincha. Con este recibimiento justamente se hace la apertura del año escolar. De esa forma también los padres de familia acompañan de esta manera a sus hijos a iniciar, sobre todo de manera positiva, el año escolar 2018. Para conocer justamente las impresiones de esta adolescente estudiante de la institución educativa Santa Ana, vamos a ver si podemos dialogar con ella. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tu nombre? Buenos días. Pabla Pacha Sarteaga. ¿Cómo te sientes en esta oportunidad de ser la símbolo de esta mañana, este inicio de apertura de clases escolares? Bueno, yo me siento muy feliz y muy agradecida con la institución por darme siempre su apoyo para mis estudios. ¿Te hemos visto feliz llegando con tus padres? Sí, es que es una primera vez en que me ha sucedido esto y por esa razón estoy muy agradecida por ese colegio. Muy contenta, al igual que tus compañeras, muy contenta. Sí, muy contenta de iniciar las clases ya.